Hola compañeros, mi nombre es Nicolás Moreno y soy candidato a la Contraloría del año 2024. Mi lema es, con Nicolás es más que un cargo, es un reto y un cambio. Mi color es el naranja y mi número es el 01. Acompáñenme a dar mis propuestas. Una de mis propuestas es supervisar y controlar que se haga un buen manejo de los recursos institucionales. Es decir, que todos los recursos y ingresos que reciba la institución se usen de manera adecuada, como por ejemplo en los mantenimientos de los techos y en todo lo demás. Incluir la participación de todos los estudiantes, marcando la diferencia, haciendo encuestas y sabiendo la opinión de todos ustedes acerca de lo que debemos mejorar como institución. Es decir, de manera activa y recurrente a todo el tema del país. Supervisión que sea digno de nosotros y que todo se mantenga en buen estado. ¿En qué carácter? Uno de los problemas es la falta de ventilación en los alumnos. La solución es decisión para que parte de los recursos de la institución vayan dirigidos a ventiladores y así mejorar la comodidad de los estudiantes y el profesor.